bueno buenas tardes a toda la gente ganadería regenerativa como a todos hoy me encuentro desde el municipio de san alberto departamento de cesar colombia por aquí pude conectarme porque teníamos una cita como cada viernes a las 4 pm con don jaime bravo quien es el que nos va a estar hoy acompañando en nuestro regeneratario y mientras comenzamos pues quiero saludar a la gente que se ha ido conectando vamos a saludar por ahí cinco minutos a la gente y contarles que la onda regenerativa así que sigue creciendo precisamente estoy acá porque hoy estuve visitando la pica de un amigo don edwin finzón junto con sus colaboradores a jesús que normalmente de nuestros regeneratarios un saludo para él y avances y la gente pues muy contenta hay abundancia de comida y bueno se saben que administrar la abundancia pues es diferente a estar administrando pobreza o falta de comida de forraje igual nuestro regeneratal de hoy es precisamente para eso para poder ver cuando empiezas comida cómo planificar toda esa abundancia de forraje para momentos para momentos de época crítica entonces ese es nuestro regeneratal de hoy hace ocho días no nos vimos porque había eliminatorias suramericanas de fútbol así que muchos estuvieron viendo a la selección colombia que pues no fue lo mejor en su presentación pero pues por ese tema no pudimos estar con don jaime quiero saludar a don roberto oberto el castañón allí en en siapas méxico un saludo muy especial y cordial amigos del chat de ganadería tropical paso a paso que nos acompañan don ovidio mejía desde maicao la guajira bueno yo tengo ganas de ir a maicao la guajira a otras semanas o el principio de diciembre cuando paren las lluvias y tantos huracanes que han azotado a centroamérica a las islas colombianas que hay allí en el mar caribe bueno una pena por esa gente esperar que esto pase muy pronto y una alternativa es usar la ganadería regenerativa para tratar de que esos ciclos hidrológicos vuelvan a normalizarse por medio de una mejor captura de del co2 en nuestros previos y poder y contribuir a nuestra huella de carbono la huella de carbono que hay en el mundo a cristian godinez murillo cordial saludo desde costa rica a don javier petancur estaba muy interesado javier en escuchar a don jaime y cordial saludo para él para su angus blanco tenemos a don manuel morón cabezudo que nos está escribiendo desde perú a tres mil metros de altura nos dice bueno desafío manuel felicitaciones y gracias por acompañarnos de la misma estructuras don óscar galeano porque el saludo nos está desde boston masachusetts don fernando arteaga también nos saluda allí desde ecuador eric rojas desde costa rica don eric porque el saludo un alejandro chávez desde miami jose medina desde rancho la ermita cuquillo jalisco listo que manejan angus un porter saludo para josé medina manuel martínez castro desde tamasopo huasteca potocina don luis alberto bauregar garcía desde tabasco frontera de sur frontera sur de méxico saludo para don luis alberto y esperamos que las cosas por allí mejoren después de estas inundaciones que han tenido y tenemos también a don william cruz william bienvenido y muchas gracias a todos los que se han conectado vamos a darle la bienvenida a nuestro regional a tácter en esta hora a los que se están y siguen conectando a un plan y bueno con la vivir tenemos un regeneratal pendiente sobre drones habíamos cuadrado el lunes la vivir pero el lunes va a ser algo difícil entonces no sé si tengas tiempo el martes ahorita hablamos por interno para hacer esta charla de drones que tenemos pendiente con nuestro final de de pereira y emily mendoza si les también nos ayuda y bueno a todos muchas gracias por conectarse con la bienvenida a don jaime en esta tarde y diego y compañeros conversaciones por ahí muy buenas tardes espero que estén bien muy preocupado con la situación que se está encontrando en este momento con el exceso de invierno por ejemplo práctica en cincelejo está dando muy duro unos aguaceros muy corticos pero muy fuertes que causan inundaciones y así estamos yo creo que en mucha parte del interior del país también de todos modos espero que estén contentos con esta conferencia que les tengo montado que le sirva porque todos modos muchas veces no es tanto el verano sino el invierno que puede causar estragos como están todos los países de centroamérica que allá no es verano sino que resultan que el exceso del agua y en este momento no sabemos que hace más daño si el verano o el exceso de agua en las inundaciones así es así es que muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros en la presentación se me puso en negro si quiere que me podemos revisar a ver qué fue lo que pasó y a todas las personas que se están conectando siempre pedirles el favor que nos compartan yo aquí en estos momentos voy a empezar a compartir esta presentación y a los que están en sobre todo en youtube que nos compartan en facebook perdón donde youtube también pueden hacer esto pueden compartir por medio de copiar el vínculo y enviarlo a cualquier grupo que vean necesario despacharme hoy muy importante porque siempre dice dijo por ahí un amigo hace poco en en invierno todos somos buenos ganaderos es decir cuando hay abundancia de pasto pero cuando nos falta ahí si es cuando cuando realmente se ven quiénes son verdaderamente excelentes así que los jaime muchísimas gracias y adelante listo diego bueno de todos modos el tema que vamos a tratar hoy son las alternativas forrajeras de alimentación en bovinos para los periodos críticos en época de abundancia forrajera y buenos precios todos somos ganaderos rentables resulta aunque nosotros tenemos pastos de corte tenemos material para hacer ensilaje preparamos el ensilaje porque no sabemos siempre cuando cómo hacer el verano tenemos canecas plásticas para hacer guardar el ensilaje pero ya llegó el verano la inundación y estamos preparados para ello eso es lo que toca estar aquí en colombia en la zona más o menos de la costa la oferta forrajera promedio anual está en esta tenemos cinco meses de época crítica y siete meses de época de abundancia de pasto generalmente en el mes de junio julio en el julio y agosto en este momento se nos están bajando las precipitación bastante entonces se nos están bajando las producciones que son las producciones normales que producen durante todo el año una pastura normal produce 10 toneladas de materia seca por hectárea año el 80 por ciento al invierno y 20 por ciento en el verano estas son las épocas de las condiciones normales de la costa en invierno siete meses con producción de ocho mil kilogramos por hectárea de materia seca se sostienen tres unidades gran ganado por hectárea pero en los cinco meses de verano con producciones de dos mil kilogramos por hectárea de materia seca se sostienen tres cuartos de unidad gran ganado por hectárea pérdidas en el periodo de verano cuáles son baja producción de leche y carne se pierde el 20 al 25 kilogramos por cabeza por mes para la época crítica en animales en pastoreo se afecta la condición corporal de todos los animales reducción del volumen lácteos de 40 a 80 por ciento menos carga aníbal 70 por ciento menos en las fincas se afecta la reproducción del 50 al 70 por ciento y a veces hasta el 80 por ciento se presenta muerte de animales y reducción alta de los ingresos de los ganaderos y en esta época que es cuando mejor pagan la leche se afecta mucho los las lecherías este es el estado nutricional y reproductivo en el verano en que se encuentran normalmente las vacas las crías flacas y unas vacas en el esqueleto el efecto de las inundaciones que las pérdidas por exceso de humedad no están estimadas pero se cree que pueden ser superiores a los de la época seca o si no la gente de centroamérica se da cuenta que en este momento que con las inundaciones no tienen para dónde tirar y hace unos cuatro o cinco años las inundaciones que vienen en la sabana de bogotá donde va acá de alta producción de 40 y 50 litros de leche se tuvieron que vender para carne porque resultan que no había pasto en las después de las inundaciones qué estrategias se van a tener en cuenta nosotros yo pienso que la siembra de especies forrajeras resistentes a la sequía hay pastos que resisten bastante el verano o sea duran más tiempo verdes durante el verano que le producen mayor cantidad de alimento al ganado tan por ejemplo en la mezcla del mulato de mulato y de cadena que son una leguminosa tenemos también el pasto mombasa y tanzania soportan bastante bien el verano o tres en mombasa y los pastos resistentes a la sequía pueden ser tanzania la guinea la carimagua la ovinícola la dictoneura toledo mulato la estrella africana bombasa y tícton estos son pastos que son bastante resistentes al verano y que se deben tener en las fincas potrero en mulato la producción de forraje con potrero en tanzania también producciones altas de forraje otra de una estrella africana eso le dura bastante el verano y se permanece en verte junto con la ovinícola que otra alternativa tenemos programa de siembra de leguminosas porque porque tiene un sistema radicular profundo o sea que extraen agua de partes más más profundas que las del pasto producción de forraje en el verano porque permanecen verdes por la humedad que está en de las capas más profundas calidad del forraje son las leguminosas son las hojas que tienen el 18 al 25 por ciento de forraje de proteína que son de muy buen alimento para el ganado aportan nitrógeno al troje al suelo por medio de las micro risas ayuda como tapiz del suelo contra los rayos solares para que no afecte la temperatura del suelo y sombra en los palos potreros de las arbóreas tipos de leguminosas tenemos deporte bajo como la creatilia estilos antes centro sema campanita pega pega con su trébol alfalfa maníforra jero con sus nombres científicos hay para que en otros países pueden tener distintos nombres y ya estas son deporte alto que son la carnavalia guandúl botón de oro mata ratón leuca en a los campanos y al igual que son leguminosas que son árboles que nos hacen que las hojas sirven también de alimento para el ganado leguminosas forrajeras por ejemplo la campanita la leuca en a la alfalfa tener especies forrajeras que no florecen en el medio en el periodo de verano que es otra alternativa que tienen la gente para eso los pastos africanos en este momento no florecen a mediados del año o sea para el mes de julio o agosto florecen entonces no no en el verano permanecen verdes pastos que no florecen en el verano la de cumbens toledo marandú huminícola y dictoneura mombasa russisciensis caimán masai y mulato pastos africanos pastos de pastoreos que florecen en el verano que son los que normalmente trabajamos nosotros en la tierra que en la costa que son el ángel y con la clima cuna yaragua uribe carimagua linea y cuya colosuana que es un pasto que es traído que llegó aquí cuando lo en la costa traían las vajillas de la china en vueltas en unas hojas secas y resulta aunque venían ese pasto la kikuyina o colosuana esta de pasto tiene otra alternativa otra otro problema falta que cuando puede florecer tres o cuatro o cinco veces en el año dependiendo siempre y cuando le hagan 20 días de verano él vuelve a florecer así tenga dos o tres hojas no más con eso florece entonces es un pasto que mantiene florecido casi durante todo el año qué problema tiene esto resulta que el pasto cuando florece todos los nutrientes se van para la semilla entonces él baja muchísimo el valor nutritivo de los pastos por eso es que de todos modos nosotros trabajamos normalmente con estos pastos y en el verano no no tenemos calidad de comida para el ganado pastas que se reproducen por estolón el admirable braquiparada estrella africana y alemana estos pastos son más uno de los pastos que necesitan ciertas características porque no 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 hay semillas tienen que ser reproducidos en forma de estolón que otra alternativa tenemos pastos adaptados al tipo de suelo muchas fincas de las que yo presenté prestaba asistencia técnica encontraba proteros en braquiaria las brisantas todas esas cosas en partes que se humedecían mucho resulta que esos pastos no resisten en la humedad entonces el tipo en el primer semestre les daba un poquito de comida pero para el segundo semestre cuando ya se habían los niveles altos de humedad y encercamiento a los porteros se perdían las cosas entonces toca buscar los pastos que son adaptados al tipo de suelo social y tierra alta se siembra en tierra alta normalmente el pasto de tierra alta no se da en tierra baja o inundables entonces toca saber exactamente qué tipo de pasto es y para qué tipo de suelo pastos que se utilizan en tierra alta la brisanta toledo dictoneura micay uribe angleton angola la colosuana linea tanzania bombaza la humedícula la de cummes y el tipo pastos de tierra baja son el admirable o para braquipará el hurare o tanes lacrimacuna humedícula dictoneura panameña caimán alemana cañutillo lambelambe y grama naturales estos tres últimos son los pastos que se encuentran aquí en las ciénagas qué otra alternativa tenemos especies forrajeras con tolerancia al exceso de humedad resulta que cuando vienen las inundaciones se acaban los pastos entonces tenemos que tener esos pastos que resisten cierto tipo de humedad que es cuáles pastos el pastel para o el admirable el veraquipará el hurare la climacuna el tangola la humedícula panameña alemán canutillo y lambelambe que otra alternativa tenemos tolerancia de pastos a la sombra los pastos a nivel de trópico bajo y seco requieren apenas el 50 por ciento de la luz solar que les llega para un buen desarrollo cuando los potreros son totalmente deforestados el sol incide sobre las plantas existentes y de 10 de la mañana a 3 de la tarde en los momentos esos del sol está muy picante no hay actividad de los cloroplastos por lo que separa toda la maquinaria la planta por exceso de calor y entonces no producen nada cuando los potreros tenemos con sombra el nivel de la temperatura nivel de suelo sube poco y persiste más la humedad del suelo y las plantas permanecerán verdes por más tiempo el pastoreo bajo bajo la sombra de los árboles contribuye al consultor por términos de los animales ya que previene o reduce el estrés calórico lo que repercute en la eficiencia de la producción este trabajo en un ensayo hecho en linta en la argentina donde los corrales en cemento o el suelo en completamente seco y sin vegetación marcaba 50.9 grados centígrados en el suelo húmedo le echaban agua al suelo y sin vegetación producía 35 32.5 grados centígrados y en suelos con vegetación y a la sombra tenían 28.6 grados entonces le baja bastante la temperatura la sombra pastos tolerantes y susceptibles a la sombra y tenemos el angletón en esta parte de acá y la mombasa dice que la mombasa resiste bastante la sombra y entonces ya con eso y ya no se presentan los famosos peladeros debajo de los árboles aquí la colosuana en la braquibara la raquiaria de cumbens la braquiaria verde y la colosuana completamente seca pastos que son tolerantes a la sombra la mombasa la tanzania toledo guinea y la estrella africana que otra alternativa tenemos pastos con resistencia a las plagas tenemos unos pastos que son afectados bastante con las plagas y entonces toca buscar pastos que sean resistentes a las plagas como se hace con control de plagas cuando un insecto u otro organismo alcanza el tamaño de la población suficiente para causar pérdidas económicas se convierte en plaga con el manejo integrado de plagas es un sistema de regulación de plagas en la cual se tiene en cuenta el hábitat y la dinámica de la población y trata de incompatibilizar todas las técnicas y métodos conocidos para erradicarlas y mantenerlas a nivel aceptables para que no originen originen daños económicos se basa en considerar el medio ambiente en que la planta crece si es un medio ambiente hostil la plaga se da más rápida capacidad de la planta resistir el ataque sin sufrir pérdidas económicos cuando hay poquita plaga si es controlable y tener presente la presencia de insectos y microorganismos benéficos que son los que encontramos en el suelo y en los pájaros sistemas de control pueden ser cultural sea con manejo puede ser pastoreo oportuno asociación de gramíneas leguminosas y armenses pastos adaptados macheteo y fertilización orgánica control biológico los insectos tienen muchos depredadores naturales y será que por un manejo inadecuado desconocimiento facilismo sea una superpoblación que viene a ocasionar daños dentro de los colador controladores están las aves otros insectos depredadores bacterias hongos virus protozoos y neumáticos y el control químico la aplicación de agroquímicos es en último caso teniendo en cuenta la dosificación adecuada y salar y sabiendo los daños que esto ocasiona la fauna benéfica y al suelo brachiaria de cumbens y la colosuana son susceptibles al mión de los pastos apenas entra el invierno y sean las primeras matas de pasto empieza a rebrotar ahí mismo les da mión la brachiaria brisanta marandú y el mulato 2 son susceptibles a la risa otoña en periodos de alta humedad el admirable y braquipará son susceptibles al gusano trozador otras plagas que afectan los pastos en general cuando se dan las condiciones para ellos son las podaptera el glisus el pulgón que pueden atacar las plantas y secarlas otra alternativa obtener un buen rendimiento del forraje y alta calidad nutricional ganados bien comidos en tierras buenas de tomos son animales que se mantienen en buen estado con la división de potreros buenas sombras y movimiento continuo de los ganados se mejora la condición de alimentación manejo mansedumbre y rendimiento de los animales al estar mejor alimentados cuando pastoreamos los potreros en el punto óptimo reposo se tiene la mejor calidad del pasto y en este momento no importando si el pasto es natural o mejorado cuando se encuentra acompañado de leguminosas albenses árboles con sombra adecuada mejor aún mejora aún más la calidad y el volumen del forraje que han de consumir los animales aplicando los principios de la ganadería regenerativa y pastoreo racional que tienen como base el cuidado del suelo como recurso principal haciendo que los ciclos del agua y el carbón y se potencialicen convirtiéndolos en suelo fértiles así las empresas serán más rentables y se producen alimentos de alta calidad nutricional y se regeneran los ecosistemas al mismo tiempo beneficios ocasionados por el mejoramiento del suelo sea la biosinesis suelos sanos nos dan plantas sanas nos dan animales sanos carne y leche libre de químicos se desintoxica el suelo por al no utilizar los productos agroquímicos reactivación de las semillas latentes del suelo que sabemos que el suelo tiene gran cantidad de semillas que están adaptadas a las condiciones de esa zona nitrógeno fósforo y potasio incorporados por la descomposición de las boñigas por cucarrones lombrices micro y macro organismos disminución de la presencia de albenses en los poteros mejoramiento de la porosidad y permeabilidad del suelo aumento de la retención del agua al aumentar la cantidad de materia orgánica y acabar la dependencia de productos agroquímicos objetivo del pastoreo racional es producir la mayor cantidad de pasto por metro cuadrado de área lograr que la mayor cantidad de pasto producida sea consumido por los animales aprovechar todas las bostas y la orina del ganado para que al hacer su ciclo convierto se convierta en humo reactivando todos los macro y microorganismos de suelo obtener el menor costo por kilo de forraje y volver las praderas peremnes no están haciendo poder de las cada dos o tres años por sobre pastoreo y porque se perdió el pasto estrategias a utilizar primero división de potreros en cerca eléctrica ya sea fija móvil con 40 o más divisiones de acuerdo al periodo de crítico porque digo 40 potreros porque usted tiene 40 potreros pues si baja la carga la mitad ya puede convertir 80 para las zonas que trabajan 80 días con un periodo crítico de verano o lo puede bajar un poquito más y poder convertir los 40 en 120 días haciendo el potrero para trabajar tres días entonces ya un potrero de 40 por tres partidos en tres cada uno de las 120 días entonces ya con nos da para 110 y 120 días de trabajo entrar los animales cuando el pasto está en punto óptimo de reposo y está el pasto en su mejor calidad y digestibilidad fertilización puede ser orgánico y con los mismos animales ya que una unidad de gran ganado nos aporta casi 40 kilogramos de ese llorín de diarios en el potrero si son 100 animales serían 4 toneladas en cada pastoreo por día y si van a entrar 10 veces al durante el año serían 4 40 toneladas lo que va a aportar eso de abono a esa hectárea planificar los aforos para poder asignar cargas y tiempos de pastoreo para darle la suficiente cantidad de alimento a los animales que en el potrero se encuentra quinto no dejar más de tres días los animales en el mismo potrero y donde sea posible pastorearlos un solo día para que consuman pasto fresco y de calidad todos los días y evitar un el efecto serrucho control de malezas manual o con el ganado el 80 por ciento de las malezas con una alta presión de pastoreo es consumida por los animales el otro 20 se hace con el macheteo a los 8 o 10 días de retirado el ganado o sea cuando ya el pasto se empieza a recuperar y estén creciendo ahí se controla la maleza y entonces ella queda por debajo del pasto séptimo una buena sombra para el ganado con la sombra que no está más fresco en el potrero y así evitarán pérdidas por estrés calórico y octavo acceso al agua de buena calidad y en lo posible en cada potrero el agua debe llegar al animal para que no se gaste energía buscando la mejora de pastos agua de calidad división y saladero es lo que necesitamos nosotros para los manejos de los ganados con esto hay un rendimiento alto manejo de potreros entonces entramos de una alternativa que tenemos es hacer el heno en pie que es el en pie son potreros que se dejan descansar en el mes de octubre para que salga el pasto y no utilizarlos sino para cuando ya el pasto esté el verano esté metido y entonces se enganado se come ese pasto seco pasto anglito no tolerante el verano bien manejado en invierno es buena comida para el verano la colosuana no tolerante el verano es la primera que se seca cuando entra el verano mal manejada en invierno sin comida para el verano aquí es donde los animales aprenden a morder no a comer pastos por el con la lengua sino a morder leguminosas producen el 40 por ciento del forraje en el verano o sea que el 60 porcento de los producen el invierno y en ahí en el verano aún producen el 40 por ciento del forraje tenemos la creatividad la lecon en los que son leguminosas que sirven para pastoreo otra vez polis multi especies o polifíticos son potreros que tienen varios niveles de pastos de diferentes clases leguminosas de diferentes clases rastreras y arbóreas tienen malezas y tienen sombra esos potrer polifíticos ya sean con leguminosas como un matarratón o como el trato humo ventajas de la diversidad vegetal o postreros polifíticos mejora la nutrición de los animales mayores cantidades de vitaminas mayores cantidades de minerales y cantidad de proteína las malezas son las últimas en secarse en el caso de verano aumento de tasas de crecimiento mejora alimentación aumenta el rendimiento de animales aumenta la producción de leche y de carne aumenta la fertilidad de los animales al estar bien comidos disminuye la presencia de enfermedades reduce las visitas veterinarias a curar animales y la principal que es ayuda a construir suelo la función de los árboles dentro de la ganadería regenerativa tiene varios beneficios primero permiten atenuar el efecto de estrés por acción del sol al refrescarse los animales debajo de la sombra aportan follaje y frutos para los animales para la alimentación de los animales producen madera y leña para las viviendas aporta astillas y madera para la construcción como barrera rompe viento y ayuda a evitar la erosión eólica y la hídrica le quita velocidad las gotas de agua y evita la erosión del suelo es indispensable para que los animales salgan la rumia ya que requieren estar frescos porque durante este proceso de rumia también se produce calor esta rebaja puede llegar en especies perimino florias que son las plantas que no botan las hojas durante el verano y está pues desde 3 a 7 grados centígrados o menos o por lo menos las especies caduciformes que son las que pierden las hojas en el verano no son sombras en el verano por lo que no es muy recomendable estos árboles en estas épocas vida silvestre los sistemas de árboles y forrajes proveen un hábito diverso y cubierta para muchas especies animales los pájaros los insectos que hacen control a las plagas en los potreros hacen sus nidos y todas esas cosas en los en los árboles suministro de agua sal y sombras es indispensable para sostener los animales en el verano alternativas a tomar antes del verano en el mes de octubre porque nosotros aquí en el mes de noviembre empieza el verano desde el mes de octubre tenemos que estar preparados para el verano entonces cómo se hace primero descargar la finca ya eso es una alternativa que tenemos nosotros para que no nos dé tan duro el verano descargar la finca prepararnos con heno en holaje y encilaje para la gente que tiene la máquina que tiene la preparada y todas esas cosas que es la alternativa para cuando los veranos muy fuertes riego a pastos de corte los riegos se deben empezar desde el mes de octubre en la sutilidad no en el pleno verano cuando el riego se hace en pleno verano se necesita demasiada cantidad de agua para llevar a niveles normales entonces eso es de octubre se deben empezar a hacer los riegos para seguir el mismo nivel de crecimiento del pasto tengo de potreros con pastos mejorados también es lo mismo antes durante las últimas aguas antes de que se seque el suelo tienen que permanecer los pastos con humedad subproductos de cosecha y bloques nutricionales aprovechar todos estos productos que se producen en las fincas y aplicar y darle bloques nutricionales donde se les da proteína y energía la transhumancia que es llevar los ganados a las tierras bajas durante las épocas de verano más adelante les explico eso pastos arrendados y sus costos eso son es una alternativa pero de todos modos es muy costosa darle suplemento y su alto costo se ha de concentrado darles proteína a los animales se nos se nos vuelve costoso que la transhumancia es el uso de la ciénaga sus zonas bajas cuántas se van secando en el departamento de bolívar y de sucre son unos departamentos que tienen las ciénagas muy grandes en las regiones en la orilla de río magdalena el río cauce de san jorge y hace más o menos unas 400 o 500 mil cabezas de ganado viajan a esas suelos a esas tierras y aquí de las tierras altas para poder pasar el ganado allá al comer canutillo lambelambe vijao y gramas naturales y buchón de agua eso es una subsistencia porque ganados se van allá flacos y vuelven flacos otra vez pero paridos dan inseguridad sanidad y los altos costos llevar los ganados hasta esas zonas instalación de sistemas de riego eso de todos modos en las fincas que tiene oportunidad o que tienen ya los equipos montados se ponen a trabajar desde el mes de octubre para poder producir la cosa o se producen durante todo el año para producir comida durante todo el año para que no nos afecten los veranos o veranillos que se presentan en los intermedios suministro de residuos de bloques de cosechas sal mineralizada y bloques nutricionales eso es una alternativa que nosotros tenemos nosotros para los animales en el verano estos bloques nutricionales puestos en los corrales la medero para melaza yo trabajé bastante con esto son eso de melaza con urea y azufre eso es una alternativa de la deficiencia en el verano más que todo es de energía y entonces con la melaza y la urea el pasto seco este que se comen los animales y esto esto no intoxica los animales porque el lamedero y el consumo es muy lento y el consumo es demasiado lento entonces no le entra la melaza rápido al al estómago y produce la fermentación y aquí se trabaja con 10 kilos de de melaza se puede trabajar con un día al 10 por ciento y eso es el 3 al 5 por siguiente como darle por raja el ganado por ragen fresco se le pica se le pastorea todas esas cosas entonces pero entonces tenemos porraje conservado ensilaje como heno o como en olaje manejo de cuba 21 se está pegando mucho es por la falta de como no tiene pelusa y tiene buena producción de forraje entonces está se está utilizando mucho en las fincas pastoreo directo el animal entra directamente pastor al pastor de corte banco de proteína o energía esto se utiliza mucho en poteritos que tienen con caña de azúcar o potreros que tienen con leguminosa se meten ganado allá una hora dos horas los animales comen se sacan y se van entrando diferentes lotes durante el día y se deja descansar el portero cuál es el problema de esto el costo porque necesita maquinaria acarreo fabricación de los de los decidos y todas esas cosas pero el que ya las tiene y ya estamos los utiliza normalmente es una alternativa para sostener ganado en el verano aspectos para tener en cuenta cuando se va a hacer ensilaje de forrajes en forma técnica selección del terreno por calidad cerca de las instalaciones el flete en lo más costoso que tienen los pastos de corte y los encilajes cuando se hacen las cosas muy lejos sale demasiado costoso el movimiento de esos de ese producto hacer el análisis de suelo selección de la especie a producir porque porque no se produce que más grano hay otros que producen más forraje y entonces toca saber que la que produce adecuación del terreno tiene que ser un terreno que se adecue o sea sea prepare bien preparado para que él lo que se va a producir se salga de alta calidad tratamiento de las semillas para que no les dé hongo para que no la coma la hormiga para que no lo afecten otros otros plagas la siembra en el momento oportuno que tengo me da el suelo para que ella rebrote manejo de malezas y arbences en el momento oportuno porque los cuales se hacen maíz y sorgo pero también los contos de malezas se deben hacer en los primeros 30 días tanto de de malezas y o sea la fertilización y la y el control de malezas porque después de los 30 días del maíz ya afecta la producción de maíz el manejo de plagas todas las plagas que le dan a los cultivos aunque está pendiente de ellos por eso es que se necesita que sean la persona que se acerca a la casa y que ya personas que estén pendientes de ello implementos para el proceso de corte y conservación de forraje cosechado de tomos tener la pica pasto la maquinaria adecuada para producir esto porque no están que el maíz con 4 o 5 días que se pase la el momento de cosecha pero tanquilla baja la calidad del del cojo lo mismo el pasto de corte el pasto de corte cuando usted lo trabaja de 182 metros tiene la calidad de forraje pero ya cuando pasa de dos metros la calidad del forraje para baja mucho determinar la calidad de lo cosechado para saber con qué va a contar y los implementos requeridos para la buena conservación no se hace un ensilaje bien hecho o hacer un neno bien hecho pero como saber de que estaba en el momento oportuno ubicación de cultivo labranza mínima una zona no inundable control de armences y sin sombras eso es cuando se van a hacer los cultivos de maíz y sorgo la mínima labranza y fuera de eso que no tenga maleza por ejemplo el maíz y sorgo los niños son entre 30 y 35 días que se debe hacer mantenimiento a esos control de plagas y enfermedades el maíz el millo y el sorgo lo ataca la espodóptera el diatrea la colega los coleópteros y el cobollero la yuca el gusano cachón y el ordenador las leguminosas la hormiga riera y el grillo las pasturas el mío el liso chinches gusano ejército estos por eso tienen que estar uno pendiente de esos cultivos para que salgan de buena calidad y no sean atacados por las plagas la fertilización que sea en el momento oportuno que puede ser con materia orgánica con abonos verdes con abonos químicos o con abonos foliares de todo momento según los análisis de sueldos nos dice qué tipo de fertilización toca hacerlo el éxito de todo programa de forrajes es tener alta producción y buena calidad nutricional ensilaje conservación de forrajes de buena calidad y altos rendimientos eso es lo que queremos nosotros cuando queremos hacer un ensilaje cogelo en el momento oportuno el momento adecuado para cosechar el maíz para el ensilaje cuando el maíz está lechoso no se coge el semi pastoso tampoco que es cuando el granito se está empezando a poner duro cuando está pastoso es que se debe empezar a hacer el ensilaje y cuando no se ha terminado con el grano duro estos son los dos momentos en que ya que el maíz está demasiado duro y aquí está demasiado biche y lo que estamos buscando nosotros que tenga un porcentaje de 35 por ciento de materia seca tipos de silos está el siglo de búnker el siglo de montón el siglo de bolsa es decir lo que es una loma ese también peso promedio ensilaje maíz en materia seca 20 por ciento pesa 810 kilogramos por metro cúbico el 25 por ciento de humedad tiene 6 y pesa 600 kilogramos un metro cúbico cuando tiene el 30 por ciento de humedad pesa 610 kilogramos y cuando tiene el 35 por ciento de materia seca tiene 560 y logramos por metro cúbicos estos sistemas de ensilaje a mí me gusta mucho porque facilita mucho las cosas muchas veces nosotros trabajamos con las picapastos que producen una tonelada por hora o dos toneladas por hora pero también que nosotros ponemos un tanque de esto le hacemos tres cosas y producen una hora tenemos seis horas aquí de picar y ponemos 66 tan que es de 6 por maletas de éstas y ya con eso trabajamos el día ya si al otro día no se pudo picar pues no se pico y listo pero entonces ya tenemos estar el manejo de los cielos de búnker y los de montor es las pérdidas son altas es porque se demoran mucho para tapar o por problemas de compactación mientras que en esto como son pequeñas formaletas nos da fácil la compactación este también es un fácil de hacer este si este esta formaleta de madera es fácil y sin hacer y se puede hacer para tres para cuatro para cinco metros cúbicos para seis metros cúbicos ya de todos ustedes definen el área que van a hacer pero entonces ya yo siempre trabajo de estas cosas pero primero le meto el plástico yo no compacto sino que hay una vez le meto el plástico acá y después de meter el plástico ya si meto el pasto de corte para que me quede una vez encerrado en esta forma cosechas para ensilaje el maíz de tener de 30 por 5 35 por ciento de materia seca el pasto de corte y el sol y el país estamos hablando también el maíz y el sorbo el pasto de corte para hacer el ensilaje y para dárselo a los animales así sea verde se deben cortar el día anterior y dejarlos asolear para que dan humedad para no estar dándole a los animales pura humedad estos pastos salen con el 70 y 80 por ciento de humedad y resulta que cuando ya se deshidratan al diante el día siguiente ya están saliendo con el 40 con el 35 por ciento de humedad entonces mayor cantidad de materia así que aquí comer animal más 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 lo aprovecha calidad del ensilaje de que depende momento oportuno de la cosecha si usted lo hace en el momento oportuno es bueno el ensilaje si no lo hace en el momento oportuno están dando es pura fibra tamaño y uniformidad de picado para poder hacerla y el según el modelo de la pica pastos velocidad de llenado un cielo no está más de dos días destapado por eso se presenta un siglo normal puede estar con el 10 o 15 por ciento de pérdidas cuando se demoran tres o cuatro días para llenarlo se sube al 25 el 30 por ciento de pérdida y eso no justifica hacer un ensilaje para tener unas pérdidas tan altas entre menos pérdidas se tengan en el ensilaje muchísimo mejor para nosotros compactación en la ciencia que tiene el ensilaje el ensilaje exacto que sacarle todo el oxígeno para que no haya fermentación aeróbica y entre más rápido se saque el aire mejor es el ensilaje y el tiempo de fermentación que tomó nosotros trabajamos con 30 días después de 30 días el ensilaje ya está muy bueno hay gente que le echa melaza hay gente que le echa hongos de esas cosas ya es al gusto de cada uno pero de todos modos tener en cuenta de que cuando se entra se le echa melaza al ensilaje hay problemas con ratones porque los ratones entran a comerse el dulce de la melaza no hay leguminosas es una alternativa que tenemos nosotros la yuca la yuca es no es una leguminosa pero es un producto que produce mucha hoja y resulta con que es de muy buen alimento la hoja de leguminosa una hoja que tiene el 20 25 por ciento de proteína tenemos la cratilia matarratones que usó yuca todos esos alimentos se pueden hacer como bueno y se pueden guardar para el verano la formaleta para ser linda manual hay muchas veces que tenemos nosotros los trabajadores en la finca y rata que no tienen nada que hacer con esto con una guadañadora se corta con la guadaña se voltea al pasto y se meten costales o se hace con la formaleta esta o con esta y resulta que eso es muy bueno o sea soluciona el problema para el verano cuál es el problema del heno es el volumen hace bastante volumen entonces es muy difícil de manejar el enolaje para los que tienen la maquinaria pues de todos modos es una alternativa es un pasto que se corta como heno pero se da cuando no cuando tiene el 10 el 15 por ciento de humedad sino que sencillo se guarda en bolsa se recoge cuando tiene más o menos el 35 40 45 por ciento o sea se corta por la mañana y por la tarde se recogen y entonces no importa con la humedad que tenga forrajes energéticos el maíz por raíz es o sea yo digo que entre maíz y sordo es lo que más se utiliza para ensilaje es de muy buena calidad y se utilizan 75 80 centímetros entre calles 40 centímetros en plantas 2 por 5 6 plantas por metro lineal las 50 75 mil plantas por hectárea se gasta entre 23 y 28 kilos por hectárea produce entre 15 y 30 toneladas de forraje vecta parentaria en condiciones normales se salen de dos cosechas una en el primer semestre y otra en el segundo semestre aquí en la costa el tiempo de recuperación de para un ensilaje son entre 65 y 70 días en la zona de sucre 65 y 70 días ya se coge el ensilaje o sea que en el año produce 60 toneladas de forraje verde que equivale a 21 toneladas de materia seca al año con riego se pueden trabajar hasta 4 cosechas al año y la proteína cruda es del 7 al 10 por ciento el sorgo o el millo también es una alternativa es alta en azúcar de 50 a 70 centímetros entre surcos siembra chorrillo 20 40 semillas por metro lineal de 15 a 20 kilogramos de semilla para 300 mil plantas por hectárea de 30 a 50 toneladas de forraje 20 80 torres toneladas en el año proteína cruda del 7 al 12 y tiene la ventaja que es tolerante a la sequía y fuera de eso se pueden dar hasta dos y tres cortes con la misma siembra que es una ventaja muy grande pastos de corte de 30 a 100 centímetros entre surcos siembra a estolón o chorrillo doble o sencillo de dos mil ocho mil kilogramos de semilla por hectárea en invierno producen entre 40 y 84 toneladas de forraje verde por hectárea cortes cada 45 60 días yo lo trabajo con dos máximo dos metros de altura que para que tenga una alta cantidad de proteína con fertilización y riego subió hasta 800 toneladas en condiciones normales puede ser entre 250 y 300 toneladas que se puede sacar el año pero con fertilización de riego o sea que una hectárea y tengo usted de pasto de corte con riego tiene la comida para muchísimos animales ya que produce hasta 800 toneladas por hectárea en un año aquí la forma de sembrar el pasto de corte la pica pasta se le puede dar verde a los de ganado pero siempre hay que tener en cuenta de que estén cortado del día anterior corte a un 82 metros de altura para una buena calidad cortarlo el día anterior para bajar la humedad para ensilaje y para alimentación directa y con fertilización y riego tienen entre 10 y 14 por ciento de proteína pastos de corte con altos rendimientos pasto elefante pasto que ingres verde que ingres morado que ingres 715 la mar alfalfa pasto cubo 22 el pasto clon 51 o cuaña maíz y el pasto roda son todos pastos de alta producción y de coste corte pastoreo caña de azúcar la caña de azúcar tenemos de 1 con 3 a 1 por 5 metros entre surcos 3 a 4 es que es de 4 llevas por lineal o a chorrillo 60 a 150 toneladas de forraje verde por año de 30 a 40 por ciento son cogollos y hojas tiene proteína acuda el 2 las hojas el 2 con 9 el cogollo el 5 con 9 y los tallos el 2 con 2 por ciento alto en energía y en en pie que quiere decir en un pie que si usted no alcanzó consumir este año lo que tenía sembrado y lo deja para el año entrante no tiene ningún problema esa caña sigue alimentando lo mismo y sigue creciendo entonces eso es una ventaja que tienen la caña sobre el pasto de corte y es alta en energía pasturas en el ensilaje y para pastoreo de 2 a 4 kilogramos por metro cuadrado las brachias de 3 a 6 kilogramos las guineas de 1.54 y los kilogramos por metro cuadrado el angleton 50 a 200 toneladas de forraje verde por año de una cosa y con riego de hasta 300 toneladas por año 20 por ciento de materia psico y proteína entre el 6 y el 12 por ciento de las pasturas forrajes proteicos como el curso tropical eso se utiliza mucho en las zonas donde tienen palma africana para fertilizarlos y en potteros yo también lo trabajaban al principio con boncos de proteína se hacían las esquinas de los potteros por ejemplo hacían cuatro potteros hacia una hectárea de esto y entonces dejar entrar los animales dos horitas allá cada uno de los cuatro potteros que quedan vecinos y entonces hay pastoreo cada 15 días cada 20 días cada mes mientras conoce al mejorar la alimentación sirve para el ensilaje proteína cruda del resto del 17 al 20 por ciento de leucaena lucrocefala sin el paraeno y para ensilaje y como pastoreo proteína cruda del 20 25 por ciento produce hasta 48 toneladas de o sea 25 verde al año el ganador pastoreado son fértiles el que tenga por ahí de esa puede sendar de estas semillas que esta semilla nace mata ratón sirven para el ensilaje y también para pastoreo normal no crece en suelo sólidos ni ácidos ya hemos usado en las cercas vivas es buen alimento es una proteína muy buena de 20 a 28 por ciento de proteína o sea que muy buena calidad el guásimo el totomo se utiliza mucho para en los porteros es un muy mucho alimento la yuca la yuca amarga la yuca dulce son se utilizan para ensilaje y para eno como pastoreo es normal se le pide picar a los animales entre 30 80 mil tantas para cuando se hace para el corte esto que no corta la abajo sino cortarla a 50 centímetros a 50 centímetros para aquella rebrote en invierno dulce de 9 a 24 toneladas de forraje verde por hectárea corte y por corte y cada 90 días o sea que nos da cuatro cortes al año que es muy bueno la ley 70 toneladas de forraje verde 25 por ciento materia seca del 15 al 25 por ciento de proteína porque va con tallo las 15 a los dos años se deben recoger y en las raíces esas producen de 15 a 20 toneladas de raíz que sirven también para hacer alimento para los ganadores una fuente de energía de muy buena calidad cultivo yuca para ensilaje aquí el chorro se coja ya con maquinaria se coge allá 50 centímetros de altura y aquí ya se está haciendo la el cielo para para el de leguminosa residuos de cosecha son los materiales que quedan después de recoger el producto principal de cultivo y que son alternativas para los periodos críticos ya sea en verano o invierno fuerte es posible mejorar la alimentación de los animales fumiantes bovinos caprinos o farinos mediante el uso adecuado de residuos de cosechas como el arroz yuca plátano frijol maíz que generalmente se desperdician en la finca de igual manera se pueden mejorar estas dietas utilizando especies forrajeras como la caña el matarratón el guandúl y otras leguminosas que son alimentos ricos en nutrientes y proteína y que a veces se intenta destruir quemándolas en vez de conservar y aprovechar las partes de los animales una vez se haya cumplido con el requisito de llenar el animal o sea se le da el aprecho o el relleno la comida mala calidad cuando esto se ha comido cuando ahí está se ha comido el alimento más voluminoso que también es el menos nutritivo se podrá mejorar la calidad usando pequeñas cantidades de sus productos de origen vegetal provenientes de la inmunidad estos se pueden ser como el salvado de arroz de maíz palmista o semilla de algodón que le van a ayudar a los animales a conservar la producción de leche mantener o ganar peso vivo y mejorar la reproducción aún en las épocas críticas y a un costo que genere utilidades para el productor los residuos de la cosecha del maíz son la cascarón de capacho la tusa y la mata de rastrojo secos los residuos de la yuca son las hojas los tallos y los rabos esto se pierde generalmente en la finca la finca manda la yuca y resta lo dejan ahí como como abono los residuos de cosecha de frijol cuando son las hojas las vainas en los tallos lo mismo los fríjoles hay fríjoles que después de que con la cosecha ya queman la gente y levantan para sembrar otra cosa y sabiendo que esto es decir de como uno verde o le sirve para alimentación del ganado los residuos de la acecha de la plátano o anano las hojas de plátano o anano rechazo el basta huele horakis y la cepa y todo eso sirve para alimentación del ganado los residuos de cosechas de arroz en zonas donde se tiene una amplia superficie destina el cultivo de arroz el residuo que tira la cosechadora llamada cola de máquina puede ser usado como una fuente de fibra especialmente en épocas de crisis forajera si no es recogido se puede pastorear el rastrojo pues coge post cosecha que es otra alternativa adicional estos niveles muy bajos de proteínas sumados a los altos niveles de fibra no permiten un uso eficiente de este rastrojo y reducen el consumo pero es una alternativa en las épocas de crisis características de los residuos de cosecha su valor nutritivo es variable las hojas de yuca son ricas en proteína la tusa sólo tiene fibra la cáscara de frijol tiene proteína y energía el tamo de arroz es pobre como alimento se consiguen cuando más se necesita que durante el verano no tienen costo y cuando lo hay es mínimo son aceptados por los animales se pueden almacenar por periodos prolongados y son livianos y voluminosos lo cual encarece su transporte primer principales residuos que se pueden utilizar como dieta básica la trusa cascarón de la mamata de maíz secos molidos y mezclados con agua de melaza cascarones y matas verdes de maíz con sé cuando le sacaron el chocón con los maíz tierno esto se le puede dar al ganado tallos y rasgos frescos de yuca picados y sólo mezclados con trusa porque la trusa le está metiendo la fibra hojas y tallos de yuca conservados en forma de ensilaje tamo o paja de arroz mezclado con agua de melaza y urea para mejorar la alimentación del ganado hojas de yuca frescas antes de ofrecerse los animales se deben durar durante 12 o 24 horas después de cosechadas lo mismo que cuando se da la yuca picada eso es por los ácidos sean hídricos para que se evapore mapas de matas de plátano picada hojas de yuca ni picadas o ensiladas hojas y vainas secas de fríjol y guandules pulpa de naranja pulpa de café todos estos alimentos sirven para la alimentación del ganado en las en los periodos de crisis alimentaria subproductos de la agro industria es el material de menor calidad que se pueda que se da después de procesar del procesamiento industrial de los productos originales son complemento para la alimentación animal los que se utilizan en la alimentación animal son de origen vegetal animal y vegetal de origen vegetal están salvado de arroz salvado de maíz torta de algodón torta de palmiste que se acaba la palma africana a brecho de maíz melaza de caña semilla de algodón cascarilla de algodón que acota de algodón que es la que envuelve en la base 7 la semilla todos estos son productos de origen vegetal y de origen animal la harina de pescado harina de carne harina de sangre y harina de hueso que el uso de sus productos de origen animal está prohibido porque pueden ser causantes de enfermedades de los bovinos y el hombre productos derivados de las oleaginosos las tortas de estas platas proporcionan proteínas de gran valor biológico superiores a los granos así como también son ricas en contenido de fibras vitaminas y niveles variables de minerales como el calcio y el fósforo pueden servir como suplementos o alimento o alimentos en épocas críticas entre los productos de estas plantas más utilizadas están la soya la palma de coche tiene la torta de palmixto la semilla de algodón así como también el girasol la colza el maní y el alcohol y entre otros características de los productos de la industria en general tienen contenido alto de proteína o energía las tortas son ricas en proteína buena calidad los salvados son ricos en energía y el arroz tiene además proteína de buena calidad la semilla de algodón tiene alto contenido energía y proteína la cacota y cascarilla de algodón son materiales de menor calidad pero buen alimento y bajo costo la melaza tiene alto contenido de energía y forma de azúcar y los subproductos de la agro industria se pueden conservar por periodos más o menos prolongados pero es recomendable no hacerlo con algunos materiales como el salvado de arroz porque pierde la calidad muchos productos de la agro industria están dentro de la categoría dentro de esta categoría la semilla de algodón torta de soya torta de algodón salvado de arroz y melaza de caña su costo es superior al de los otros alimentos que habíamos visto anteriormente que eran sus productos de las cosechas pero es de todos son económicos la disponibilidad es menor que la demanda y la cascarilla y la cacota de algodón tienen poco peso entonces hace muy costoso el transporte utilización de los productos de la agroindustria de acuerdo a su composición los productos agroindustriales se utilizan como suplemento o como dieta básica la mayoría de las veces se ofrecen en asocio con otros alimentos para completar la dieta o requerimientos de los animales el salvado de arroz se utiliza tanto en animales rumiantes vacas teneros y carneros como en los rumiantes equinos cerdos y aves el salvado de maíz es también utilizado en todos los animales pero es menos nutritivo que el del arroz las tortas de semillas de algodón palmiste soya entre otras son utilizados en las dietas para rumiantes y no rumiantes las semillas de algodón son ricas en energía o sea tiene alto nivel de grasas y proteína pero sólo se deben usar en animales rumiantes porque tiene un compuesto que es el gosipol que es perjudicial para los no rumiantes lo mismo pasa con el sorgo el sorgo también tiene problemita de gosipol la melaza de caña aporta energía fácilmente utilizable por el animal y transmite un sabor al agradable a los alimentos para que lo consuman pero el exceso de de melaza es dañino porque la diarrea a los animales los pulga la cantidad de las cantidades de alimento que se deben incluir en las dietas de los animales son variables y lo más seguro es consultar con un profesional profesional idóneo que diseñe una razón apropiada para cada caso con los productos o los derivados que tenga usted en las cosechas otra fuente melaza los cebos aceites vegetales y jaunes cálcicos son todos sus productos que aportan alta cantidad de energía su producto de la estilería de cerveza ha hecho alto en aminoácidos proteínas sobrepasantes muy utilizado en la lechería su producto del biodiesel de la caña de azúcar también hay bastante producción de este producto su producto de la yuca después de sacar el almidón del afrecho también se utiliza para alimentación de ganado su producto de las frutas de la naranja encilada o fresca la cáscara y todo eso y el bagazo todo eso sirve para alimentación de ganado el desecho de la papa la cáscara es alta en fibra y proteína y el tubérculo del almidón gallinaza o pollinaza también se puede dar a la alimentación del ganado bloques multinutricionales también es necesario darse los animales en las épocas críticas grasas sobrepasante cómo actúa aumenta la concentración energética de la dieta fuente de energía rica en calcio mayor densidad energética que los carbohidratos y las oleaginosas aumenta la producción de leche y grasa en ella aumenta el peso de los animales reduce incidencia enfermedades metabólicas de acidos y la cetosis incremento de los índices de reproducción bajo costo por unidad calórica no interfiere en el balance microbiano dinero fermentación del rumen no reduce la digestión de la fibra en el rumen mejora la condición corporal del ganado aporta betacaraceno y tocopherol en forma natural y su inclusión en los concentrados mejora el pelletizado cuando se trabaja con rumiantes su base alimentaria la constituye principalmente las gramíneas su variabilidad en producción y composición en el tiempo y su mediana a baja calidad obligan a diseñar estrategias de suplementación ajustes nutricionales acorde a los requerimientos de los bovinos y ahí las salen minerales los núcleos enérgicos proteicos lanciados y otros y por último elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida eso dice confusión esta es la charla espero que les haya les haya gustado que hizo don daniel diego el link ahora si lo digo pero ya que me fue el volumen acá y ahora sí no tiene volumen meli meli aló no tiene volumen hay salió en silencio la gente tiene volumen eso sí hágame el favor póngale volumen a eso muchas gracias don jaime por acompañarnos esta tarde muchas alternativas definitivamente pues le contaba que yo personalmente soy amigo del pastoreo 100% pero dice el doctor chavín que la comida más cara pues la que la que no hay no entonces hay a veces muchos excedentes que hay muchas formas de usarlos y usted nos ha instruido en eso así que muchísimas gracias don jaime bueno queremos saber qué preguntas hay vamos a buscar por aquí la gente muchos me dicen que tengo el micrófono apagado bueno no ya lo aprendí ya lo aprendí que me escucha don jaime sí 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 ya ahora sí listo listo bueno muchos saludos la gente muy agradecida pero queremos bueno queremos ver qué preguntas hay qué preguntas quedaron respecto a la charla de don jaime mucha gente se unió a la a la al regeneratal tenemos a don jorge humberto garcía el toto garcía y bueno mucha gente que sonido a don rodrigo alonso gaviria que le manda un saludo muy especial a usted don jaime muy bueno rodrigo muy bueno rodrigo saludo bueno don roberto betwin castañón del grupo de ganadería tropical paso a paso nos pregunta que si usa bloques y normalmente que contiene lo que pasa es que yo no quise meterme con bloques nutricionales porque eso es otra conferencia y eso de fin que tienen los ganaderos para mejorar la calidad al pasto seco que tiene de mala calidad o sea es un complemento es un complemento a poner una cosa mala con una buena para que se pongan mejor calidad entonces eso yo creo que es un tema de una conferencia completa porque tomó hay muchas cosas por ejemplo la melaza la el cemento o la cal hojas de matarratón pasto el mismo pasto seco que nos sirva nosotros para esas cosas se le echa un poquito de urea se le echa sal mineralizada donde el 6 del 8 por ciento entre esto eso se hace una mezcla eso eso es muy bueno o sea yo lo trabajar los bloques nutricionales y resulta con que eso es una alternativa buena sobre todo porque en el verano los ganados se nos acaba mucho y lo que le falta es proteína y energía y con eso se puede complementar un poquito el pasto seco que están comiendo en este momento listo gracias con ayme nos preguntaron alberto medina cuáles son los productos de la palma africana de aceite y cómo son utilizados es el palmista es uno pero resulta aunque en estos días estuve yo por ahí que en las mismas fincas hay unas palmas de alma de coroza y muelen esa es esa semilla y resulta con que se dan el ganado también como su producto y también le sirve o sea y también está la el aceite el aceite también se lo dan el ganado o sea aceite de mala calidad para los humanos pero es muy buena buena calidad porque el salto en energía y entonces eso es lo que le dan a los animales pero el principal producto que le dan a los animales de la palma africana es el palmista hoy estuve aquí en una finca que precisamente tienen palma y ellos con el todo el foro todo el y lo mismo lo están lo están moliendo y le están dando como suplemento pero porque la finca tiene palma no pero es que las muchas fincas también tienen las palmas de palma rosa esta palma grande y de otra que es la misma cosa lo que pasa es que está en mayor producción pero lo mismo la misma que palma coroza que nosotros tenemos tenemos por aquí en la costa es la misma palma de sirve para lo mismo que la palma africana listo dice existen experiencias con la clitoria de hernatea o campanita don jaime que pasa es que todos esos son trabajos que están haciendo el ica desde el valle del cauca pero resulta que no o sea yo le he trabajado regando los potreros con el mismo ganado de sembrado pero así digamos así volúmenes altos no eso yo trabajo con la semilla tanto es la del ganado en la sal y donde que la siembro así y nota que eso sí sirve mucho o sea desde todo modo lo que son las leguminosas para el verano eso sí tiene un resultado que mismo la gente se da cuenta esa es a esta campanita diferente a la ruina rico cierto si no si es que está en una leguminosa la ruina rico es una maleza por una buena es allá porque también se la comigan aún cuando tiene presión imagínate que aquí en la costa a quien sin se alejó no existía no existía la ruina rico y cuando se empezaron a montar las magangue las subastas empezaron a traer los ganados de allá de magangue para acá para la zona de sucre llamémoslo así y rote que se llenó ya esto de pura arruina rico yo conocí fincas que no se le veía el pasto de la cantidad de ruina rico que tenía y fumigar eso hacía eso se hacía antes ya no yo ya no dejo fumigar yo corto amaleceo o guadaño y resultan que lo ponga el ganado que coma y no tiene más remedio y que salga el pasto cierto porque el problema de la maleza en este momento es el problema de la maleza en este momento que en este momento tiene la maleza demasiado alta nota que no le va a salir el pasto y rota que apenas se le seque la maleza que ahorita apenas empieza el verano se seca la maleza y se quedan sin pasto listo don fernando arte haga también del grupo de ganadería tropical paso a paso pregunta que si en su producto es bajo en proteína podemos adicionar furia y cómo hacer mucha gente le tiene miedo a la uria no porque es que no es que la uria más manejada yo yo a mí me tocó una finca en cerquita al planeta rica que resulta con que llegaron el tipo tenía y ganado ya hizo la escuela normal 10 gramos 20 gramos hasta llegar a 100 gramos durante cuatro o cinco semanas hasta el ganado soltan que el administrador y los trabajadores de forma de ver el domingo no le dieron la comida el lunes le dio una melaza y mataron 50 animales entonces intoxicar todos y lo malo es que se tiene el corral y sin cansar de hacer los tipos de tomo la melaza es delicada para hacer para mí la mejor forma de la melaza es en el bloque nutricional o con el amedero para que queden tranquilos o sea sin problema porque porque en la melaza en el bloque nutricional el animal va mostrando ya poquiticos y la melaza cuando se trabaja en el nutricional también se trabaja el 10% no hay ningún problema y cuando se trabaja en la melaza con el bloque con el amedero se trabaja el 10% el animal alambre también vale estando la melaza ya poquiticos la letra de poquiticos tampoco le hace daño al animal listo don luis antonio cuadros nos pregunta que qué opina el glicerol como fuente de energía el glicerol es muy bueno es una alta fuente alta de energía lo que pasa es que sabes un poquito costoso yo he visto trabajar mucho de esos en las ganaderías puras en la ganadería es pura si sea sí sí le ha visto trabajar porque son animales que vale la pena o para que para justificar los gastos y de pronto en la lechería porque como es hacer alto en energía ayuda mucho al estado del animal y fuera de eso para la fertilidad bueno don jorge humberto garcía pues nos hace una aclaración que creo que también es que la ayuda sería bueno dejarlo unas 12 horas antes de consumir sí señor con el hc en el ácido cianhídrico y ya de todos modos si se fresca y tiene concentración sobre todo ahí en la parte de la cáscara y entonces toca dejarlo a solear pero de tomos a solear no entera explicada después de picado después de molida de tomo esto se deja la sol ya para que se evapore el ácido cianhídrico estamos entre 12 y 24 horas ya la corta y mañana le puede dar no hay ningún problema bueno don alberto medina tiene una pregunta sobre el famoso en pie este pasto que se en pie para la temporada seca tiene que ser cortado para dárselo al ganado porque he tenido la experiencia de que el ganado solo lo aplasta desafortunadamente el ganado cuando no trabaja en poderos con alta presión notan que empiezan a caminar y a eso pero si le pone alta presión o sea de potreros pequeños el gasto se lo come cuál es el problema del en el en pie y cuando caen dos aguaceros se quedó sin pasto porque se pudrió el pasto seco apenas le entra agua y mismo se pudre todas esas cosas pero de todos modos es una alternativa o sea de todos modos nosotros estamos buscando son alternativos que tenemos que trabajar con ellas es el pasto seco con una leguminosa nos mejora la calidad de cosas pero eso significa que se comprensión compresión de pastoleo bueno en sevilla nos habla ahorita de lo que nos habla de lo que hablábamos era que la victoria se utiliza en méxico para la producción de leche y de carne correcto es que tiene una leguminosa muy buena y la buena producción de forraje más o menos trabaja a la misma velocidad de crecimiento del pasto bueno tenemos a nuestro profesor por obiter y un saludo cordial para él bueno don miguel ángel desde casanare colombia nos pregunta que qué opina del uso del arroz pica 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 arroz pica o pica de arroz para alimentación de hoy es que es una alternativa esa es una alternativa y es un subproducto o sea es un desecho de los molinos del arroz después de quedarse en el arroz que está pegadito la cáscara de la semilla ese es el lápiz y lo que es un alimento porque salto en energía y alto en proteína de moque y es un eso generalmente mucho para el ganado es muy bueno y se puede utilizar se puede también utilizar dándoselo el ganado junto con pasto con algún punto que tenga fibra que le mejora la digestibilidad al 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 bueno don ser de moreno nos pregunta que si tenemos experiencia de naranja en la zona de la pintada en la zona de la pintada antioquia hay unas unas desculpadoras de jugo de naranja y ellos lo utilizan allá yo los víctiles trabajan con 10 kilos de eso en fresco o se puede trabajar también con ensilaje eso se lo han ganado sin ningún problema bueno muchísimas gracias don jaime pues hay otras preguntas pero bueno me está está me pareció curiosa y es d o vídeo media pregunta que si este manejo que está explicado hoy es como transicional para una ganadería regenerativa yo me imagino que no me imagino que es claro que el producto el uso de insumos es lo que nosotros pretendemos sacar de las fincas incluso de insumos así sean de carácter natural o ecológico pero también debemos tener en cuenta que hay sitios que tienen alrededor pues pienso yo por más de apaciguar y a las épocas críticas porque a veces las épocas críticas se nos salen de las manos centroamérica centroamérica en este momento con esas inundaciones qué van a hacer es exactamente entonces ahí es donde está el cuento cierto no es el hecho de que el verano es crítico pues claro para nosotros y es crítico pero no tan que no sé porque a mí me tocó hace unos 10 años la reventada del río san jorge y el cauca en la mojana y reportan que los potreros estaban a 3 metros debajo del agua pero fueron 5 metros yo maneja una finca por allá meto en la eso es de esas esas de ese río se reventó un día lunes el miércoles en la subasta quien se maneja 1200 animales en la subasta a mí me tocó extraer 120 animales entraron cuatro mil animales a esa subasta cuatro mil animales animales que se vendían al cuatro mil pesos de kilos cuatro mil doscientos cuatro amigos me tocó venderlos a mil doscientos pesos kilos porque entró en cuatro mil animales y con esa con toda la mojana sacando en lanchas nadando todas esas tierras desocupando y todas las subastas todas las subastas y aquí con los camiones nadie que termina empezaron la subasta a las dos de la tarde y terminaron a las tres de la mañana claro es eso sea por ejemplo tenemos excedentes en la pica es la mejor forma la forma más económica y rentable para que le ayuden en la en la época crítica no es una camisa de fuerza lo que hay más que ha dicho son recomendaciones para que cada uno no para para nos dice para maquillar el mal pastoreo sino por el contrario para precisamente por ejemplo en mi finca yo he sembrado matarratón por todas las cercas no sé cuándo lo vaya a usar en algún momento tendré una sobrecarga de animales que algo pues es una fuente de alimentación o si mis vecinos por ejemplo ahorita están sembrando naranja y la naranja o cualquier otro tipo de producto alrededor de mi finca pues está 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 en abundancia pues es una oportunidad no entonces es una guía no podemos ser tan tan dogmáticos no obviamente todo tiene que ir también en base a la relación costo-beneficio entonces por eso las alternativas están para el uso de todas las personas pero obviamente no para maquillar que hay problemas con el pastoreo sino precisamente para épocas críticas dicen títulos ya le cuento una cosa resulta que usted en el verano consiguió no muy barato o sea de ganado en ciertas zonas vale mil pesos o 1200 pesos menos el dinero de ganado en condiciones normales si usted tiene forma de comprar 100 animales y tienen silage obtiene no y puede sostener esos 100 animales esos animales los pueden estar en julio de aborto y se puede estar ganando mil fuera del peso del animal mil de la ganancia del peso de los animales se puede estar ganando los mil doscientos es eso eso es de todos modos es una alternativa es una alternativa el pasto de corte es costoso el encilaje es costoso pues aquí vale 350 pesos un kilo de atrás o sea 350 mil pesos la tonelada y nota que hay gente que da dos kilos a un animal los kilos de ciudad no sirven para nada dos kilos de silo o tres kilos de silo de para nada nada que toca los 20 o 25 kilos decir decirlo para que se sostenga para que se sostenga fuera el pastoreo normal y resulta con que tomó de los 350 es antieconómico de esas cosas creo que todo es una alternativa hay partes donde tiene crisis momentánea una creciente un verano se le quemó un potrero se le quemó la finca tienen silaje la solución cuál es el otro problema que tenemos nosotros cuando en el mes de abril empiezan las aguas para donde mete usted el ganado y usted le empieza el rebrote y apenas empieza el rebrote de ganado el ganado que le duraba hasta dos días en un potrero le dura medio día y se le comió el rebrote y entonces si usted tiene pasto déjala mete todo el solo potrero acaba con el encilaje acaba con el enac y el resto de la finca deja descansar 30 días cuando ya vaya a meter usted el ganado los potreros ya están en paz porque ahorita cuando entre el ganado apenas tenga el rebrote como el paso tierno la diarrea no alimenta porque se pasa no realmente y de todo se demora 20 o 25 es para adaptarse el animal a ese pasto tierno mejor tener un lote de ensilaje o pasto de corte lo que sea y tener los animales en un solo potrero y listo dándoles comida todos los días y el resto de la finca se ocupan bueno así es listo hay me muy buena y afortuna y clara su charla muchísimas gracias a todos los que están en el chat vamos a despedir a don jaime agradeciéndole por 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 su charla a todos los que se han conectado muy amables por ahora creo que este es el último regenerar tal don jaime usted ha cerrado con broche de oro vamos a ver de pronto vamos a empezarlos a hacer en diferido pues para para poder contar muy bien a este hoy venía corriendo hay que por eso no le había podido escribir venía de una finca por allí y alcancé encontrar por aquí un café con internet para poder usted entonces a veces el hacerlo en vivo nos nos limita un poco a estar en el tiempo y en el lugar adecuado con internet para poder cumplirles a la gente con estas fabulosas charlas muy agradecido don jaime a todos los que nos han seguido durante estos casi no sé como seis meses cinco meses ahí van a quedar las charlas y vamos a tratar de hacerlas de pronto no en vivo sino hacer unos unos unas charlas ya grabadas hay mentira nos queda la de la de vladimir porque esa está pendiente está porque no pudimos terminarla entonces es así va a ser la última pero bueno a todos muchísimas gracias y a ustedes don jaime muy agradecido hoy ya quiero quiero que me acompañe más adelante hagamos una para el tema de del manejo de destete precoz temporal o de épocas de monta con más 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 orientada hacia hacia la fertilidad de los animales listo listo de tomo está muy interesante y de tomo la de los bloques nutricionales yo pienso que tomamos es una alternativa muy grande y más que nos cogen en en febrero que tomas de la charla esa para que la gente haga eso es económico eso es muy barato de hacer y fuera de eso la formaleta es un balde o dos o tres o cuatro baldes y hacerlo trabajos a la primera vez ya después de para adelante ya es muy fácil así es bueno a todos muchísimas gracias queden pendientes vamos a ver si el martes podemos hablar con hacerla de drones con vladimir y dar por concluido esta primera temporada de regenerar a todos muchísimas gracias don jaime muy am agradecido nuevamente dios le bendiga y a todos un feliz fin de semana bueno me voy a desconectar esto despídase de la muchísimas gracias por